Por fin llega Javea Motu Fashion, la tienda online de las celebrities. Abre sus puertas la primera tienda exclusiva de las celebrities, donde podrás encontrar los vestidos que llevan cantantes y actrices como Cristina Castaño, Macarena Gómez o la ganadora de un Goya, Bárbara Lenny. Y también modelos de vestidos inspirados en las celebrities del panorama internacional. Ahora puedes hacerte con los vestidos que desfilan en la alfombra roja. La televisión y el cine español también se vuelcan con Motu Fashion. Puedes ver nuestros modelos en series de éxito como la que se avecina o el programa de Ana Rosa. Los vestidos que triunfan en alfombras rojas, galas, premios, series, películas y portadas de revista los puedes conseguir por fin en nuestra tienda en Javea. ¡Te los vas a perder! También puedes comprar en nuestra tienda online, motufashion.com, donde conseguirás fantásticos descuentos. Envíos en tan solo 24-48 horas y posibilidad de envíos gratuitos con correos.